Capacitan a personas sobre agroecología o agricultura sostenible. La información nos la va a ampliar el señor Pedro Camajal, director de Fundebase. ¿Qué es Fundebase? Fundebase es una organización indígena que está trabajando y promocionando la agroecología o agricultura sostenible en Guatemala desde hace 25 años. Le apostamos a la agroecología como una alternativa para combatir la pobreza, el hambre en Guatemala. Ahora trabajando en San Carlos Alzatate tenemos conocimiento, ¿no? Estamos trabajando en San Carlos Alzatate y comunidades de Jalapa desde hace 12 años. Es un proceso que traemos formando promotores y promotoras agroecológicos de diferentes aldeas o comunidades de San Carlos de Jalapa con el propósito de establecer sistemas de producción sostenible para el consumo de las familias como también para la venta en mercados locales y municipales para mejorar los ingresos que van para otras necesidades como educación, salud, vestuario y vivienda. ¿Cuántas personas están participando en esto? Atendemos a 22 comunidades aquí en esta región que representan más o menos a unas 500 familias en estas comunidades lo que viene a ser como unas 2.500 personas a nivel de San Carlos Alzatate y comunidades de Jalapa. ¿Han visto progreso en estas familias? ¿Han visto progreso en las familias estas? Las familias cuando nosotros llegamos dependían de recursos y de alimentos externos. Ahora ellos tienen abasto de granos básicos todo el año. Además de eso han aprovechado de una mejor manera los recursos propios y conservado las semillas fríeas y nativas como también de especies pecuarias nativas y se han recuperado también otras variedades, tanto agrícola como plantas medicinales para su bienestar. Es decir, uno de los cambios que hemos visto es una mejor nutrición, mejores alimentos sanos y nutritivos producidos por la familia y también cuentan con algunos recursos como cabras para combatir la destrucción en niños. Además de eso existe la hermandad y la solidaridad entre ellos porque cada familia asume ese compromiso, ese deseo de compartir estos recursos con otras familias de la región porque no hay dinero suficiente para atender a todos y a todas pero sí, la solidaridad es importante en ellos. ¿Hoy dando seguimiento a todo el proceso o hay algo especial día de día? Hoy estamos presentando dos documentos. Un documento sobre las bondades de la agroecología en Guatemala que es un estudio que se realizó a nivel nacional con familias y organizaciones que promueven la agroecología en Guatemala. Entonces hay experiencia del oriente, el sur y del norte y el occidente y es uno de los libros que estamos presentando el día de hoy. De esta manera queremos promocionar la agroecología a otras familias y a otras comunidades.